Mientras tanto, continúan las protestas en Perú, esta vez a favor de Pedro Castillo. Al menos tres personas han sido capturadas en medio de los disturbios. Tras la detención del expresidente de Perú, miles de simpatizantes se tomaron las calles en Lima para exigir su liberación y nuevas elecciones en este país, además de la renuncia de la nueva presidenta, Dina Boluarte, primera mujer en dirigir a Perú. Ciudadanos a favor de Castillo la tildan de traidora por haber asumido el cargo y no apoyar al exmandatario. Según las autoridades, las movilizaciones han sido controladas por la fuerza pública luego de que manifestantes incendiaran algunas barreras de control de tráfico vehicular. Es un títere, es un títere del Congreso. No es una persona que realmente está hablando por el pueblo, no, eso es mentira. Es un títere, es una traidora. Eso es lo que es. El Congreso ahorita ya está disuelto, ya se disolvió. Y la presidenta que ahorita la han puesto, esa señora Dina Boluarte, es una usurpadora. Esa señora no la reconoce el pueblo peruano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!